Chicos, salte el paso, 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 este fin de semana yo no lo podía creer, las cosas que me enteré, hay un periodista, un periodista de deportes, un colega tuyo, que habló mal de una mujer linda, pulposa, uruguaya, hermosa, ella un cuerpo increíble, este muchacho cometiste un error, pero señora yo le voy a leer lo que dijo este hombre, que se trata de el rifle Varela, que es un colega, un periodista de deportes, que habló de Mónica Farro, y dijo, no, no, no fue novia, opinó, opinó en la jaula de la moda del programa en que yo trabajaba, dijo que entre otras cosas que los brazos de ella no eran lindos, los brazos de Mónica Farro, y Mónica Farro, señora, le dijo de todo que es lo que nos gusta, chicos, a mi no me gusta la pelea, mira, escucha, a todos los idiotas que hacen la jaula de la moda, chicos, menos mal que yo no estoy ahí, a todos los idiotas que hacen la jaula de la moda y se creen que saben algo, critiquen la ropa si quieren, pero el cuerpo, pobres, me dan lástima, más adelante, dicen, y agregó Mónica, no sé quién fue, pero si mis brazos son o no femeninos, son míos, dijo, que tienen que criticar, entonces una seguidora le dijo, ¿sabes quién fue? No fueron los chicos Horacio, que es divino, Fabián, que es fantástico, Sergio, que es divino, no, fue el rifle Varela, y la jaula siguió, El rifle es un pobre pibe, debería mirarse al espejo o comer un buen guiso antes de hablar de una mujer, si me pongo a hablar del aspecto de ese tipo, por Dios, un libro hago, qué asco, dijo, qué asco, Cómo le gusta esto, chicos, a mí no me gusta, señora, decir todo esto, a mí me obliga la producción, lo tengo a Ariel con un arma abajo, no saben, el calibre del arma, el calibre, el calibre, yo no lo digo, ¿Por qué dijo lo de los brazos? Pero él la conoce, salió, vos estás en el programa, vos estás en el programa, entonces viene el grandote, entonces te dice, opine de la remera, y vos decís, no me gustan los brazos del grandote, Entonces el rifle hizo eso, opinó de los brazos de Mónica, pero de los brazos, señora, a mí no me gusta lo que dijo, pero yo se lo cuento porque es muy fuerte, Si me pongo a hablar del aspecto de ese tipo, por Dios, un libro hago, qué asco, Dios, es un pobre pibe, un invitado que debería mirarse al espejo o comer un buen guiso antes de hablar de una mujer, me río de las críticas, pero cuando se meten con algo que es de uno y no se puede cambiar, es diferente, qué asco, Dios, voy a ser de psicólogo, es una reacción desmedida, lo de esta chica, lo mató, no sé cómo es este el rifle de barrio. Dice que lo dijo muy tranquila. Bueno, por ahí, se enojó mucho. Igual que Dani.